DJ R La nueva voz es del corrido, los dos carnales DJ R Tú que sabes de pobreza, si has vivido entre riqueza Muchas veces la cabeza nada ayuda aunque le piensas Yo estresaba a mi guitarra exigiéndole grandeza Las ofensas son la fuerza que alimento mi tristeza No me gusta ser corriente y no me tumba cualquier cosa Los billetes van y vienen, la vida es muy ventajosa Los amigos no se buscan, solo llegan cuando tocan Y a los que les doy mi mano saben como está la cosa Y de los tinos venía la orbe Vivo o muerto queremos al hombre El amigo tanto que pagaba Pa' que le salieran con mamadas Son las crónicas de la batalla De repente se escuchan, boludo Y aquel hombre sonrió, no lo dudo En sus posiciones militares Gritaban, no entran ni sale nadie Bueno, una vaca pierdía en las calles No hay rifles quien quiera quedarse No hay bronca quien quiera entregarse Al final no más hay dos opciones Y la cárcel no es para los hombres Y yo le voy a dar hasta un detope Es puro calibre 50 Sí señor, puro dos carnales En Reino Sata, Maulipas Los hombres son decididos Por eso lo recordamos Cantándole sus corridos Han matado allá en Zacatecas A un federal de camino Era de verdad muy hombre Al peligro desafiaba Honor le hacía el uniforme Que a la escuadra que portaba En las tachas llevaba su nombre Javier Peña se llamaba Javier su deber cumplía Como poder olvidarlo Cuando sonriendo decía La tristeza recordarlo Que me canten los bravos del norte El corrido de Gerardo D.J.R. 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 Yo nunca me ando escondiendo M.J.R. Que truenes iba a tronar M.J.R. D.J.R. 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 En esta noche me quito el estrés Cuando contento celebraremos Porque las cosas salieron como quiero yo Yo no me quejo ni cuando pierdo Porque la vida pa' mi es un juego Me gusta vivirlo bueno Allá en el rancho me han de acompañar Buenos amigos son elegidos Con los dedos de la mano los puedo contar No me descuido, cuido el camino Y pa'l trabajo no me echo pa' atrás Ante todo la humildad En las lamas de un caballo Aventuras que en mi mente se quedaron Y en el aire a veces me ven volando Avionetas esto no me deja abajo Mi pasado fue discreto No me avergüenza decir de dónde vengo Con un whisky recuerdo a los viejos tiempos Mi apodo y mi nombre yo me lo reservo Soy nacido allá en el pueblo En San Pedrito y Juan Y Pura Finarte Music Y esto es puro final de Music Y esto es puro final de Music Y esto es puro final de Music DJ R En San Pedrito y Juan Mis viejos amigos Vigen de mi equipo Mi hermano querido Mi cuerpo mechivo Don Caro Quintero, hijo de Don Emilio Obilde comija del rancho, la noria le va a ir agudando Mi pelo blanqueado se ve en las arrugas, manos son en vano Mi gozo el polmillo de las experiencias, el tiempo me ha dado Recuerdo a mi socio de tantos negocios, Don Feliz Gallardo Búfalo, Chihuahua, la perla de plaza, allá en Costa Rica Tuve muchas citas y lo he enamorado, eso no se me quita Se me dijo viejo, que ayer, Costa Rica no volvió Mi compañero de limaño, que se me quede viejo Puro zampelo, coahuila, señores Serija Vega, los cadetes y cachorros a Capela Se escuchaba, se andaba contento Arturo, el día que sea Fuerna banca, México, en Acapulco se paseaba Licenciado Bota Blanca, su ayudante le era el barba Cierra, puertos, valles o ciudades trabajaba Como el señor de los mares fue nombrado por los barcos que llegaba Por el agua, por la tierra, por el aire coronaba Desde abajo traía un polvo colombiano, fue de aquí lo atonelaba Bondadoso y si por alguien daba todo Su familia por su sangre puso el pecho y no le importó dar la vida No tolero las traiciones, siempre defendió lo justo Solo vine a contarles un poco más del hombre El perduro La gente de Barrera no sabe de traiciones Siempre están a la alerta lo que pueda mandar Las cañas de Dorado conocen la movida La sierra y sus veredas lo han visto trabajar El cuervo bien pendiente sabe de su trabajo Soy balas junto al guacho, confianza y amistad Cuernos para cuidarnos, lo verde bien sembrado Respeto al que respeta, si no muy mal te va Ya llamo Ya llamo Ya llamo Ya regalas de Dorado y Jorge Hola mi compa Dimo Luis Paul Madrid He revisado el pasado De lo mal que me he portado He sido cabrón Ni se diga vado Muchas han tratado Domar este potro Mas no me he dejado Al viejo le he aprendido Que mientras este vivo Hay que celebrar No importa el motivo Por eso me gusto Brindo por las damas Y por los amigos Así como Don Gavino Nunca he tenido razones He sido el villano De mil corazones Vives pa' morirte Y al perder la vida No hay devoluciones Tranquilito la navego No me gusta hablar de más Y si me miran Serélo Es escuela De mi apá Ser sencillo Esa es la clave Y me lo enseño Mi amá No me olvido De donde vengo Y seguido Voy a mi rancho Allá tuvimos de niño Las cañafas Pa' ser exacto La casa de Doña Nona En la Sierra de Durango Las tristezas No se olvidan Son parte de la jugada Aventuras incluidas Pero ya agarramos odiadas Mi carnal cuenta contigo Su palabra es mi palabra Para ser un hombre de respeto Hay que saber ganar y perder Mi caballo me ha dado Buen puesto Yo también tengo con que querer De la misa sonora provengo La humildad de sombrero a los pies Servicios y carreras estelares Ya ganamos de ver de saber Jugamos todo el valle de Guaymas Hermosillo y ciudad obregón Más con acuadra somos familia Y mal de nuestro corredor Varias cartas fuerte y a la orden Por si quiere apostar mi señor Las patas de todos mis caballos Me respaldan en cualquier ocasión Más vale paso seguro A correr y tropezar A correr y tropezarse Hay cosas en esta vida Que tienen que valorarse La humildad de la humildad La humildad es una de ellas Y me la enseño mi padre Radicando por Chicago Cien por ciento de Durán Conocido por los grandes Traemos power y respaldo Junto con mi hermano chino Andamos haciendo trato Nada ha sido regalado Todo ha sido con esfuerzo Paso a paso para arriba Sin olvidar los cimientos A ayudar siempre a la gente Con cariño y con respeto El negocio la empató Aquí servimos parejo Las cañas de Durango Vivemos de morros Pasamos carencias No tomemos todo Pero la familia Vale más que el oro Mi padre y mi madre Mi mayor tesoro Empezamos de abajo Haciendo de todo Pero en esta vida Nada llega solo Hubo ratos tristes Pero hoy a ni modo Estamos al tiro Cuidando el negocio Un dicho acano Por mi padre Y por mi madre Duranguense Es la perla Tapatía También la role de frente Pero las cañas Durango Esas las traigo presente Duranguense Cien por ciento Siempre me miran sonriente Soy de arranque Para trabajar El retiro Barrio De la perla No lo he de olvidar Y si miento Se llama humildad Y la cumbre es igual Cuantos me quisieron humillar Soy buena Somas nunca dejado Lo debo aclarar Si el dinero Se ganará fácil Nada será igual Para los que critican Mi chamba Que me da ganar Y desde abajo Buscándole al jale Poco a poco El equipo ha mirado Que pesa mi clave Y a la orden Del uno Y del tres Siempre me han de mirar Pocas amistades A la más sincera La llevo en la lista Poco los amigos Los que me ayudaron Y eso no se olvida Los que se pasaron Ahora vienen Solos Es hipocresía No quieren lo que tengo Quieren o lo tenga Y esa es pura envidia DJ R Yo no tengo nada Pero mi palabra Vale más que todo Para un buen amigo Siempre está mi mano Y esa vale oro A los que me aprecian Saben bien de sobra Que estamos pa' todo Y cuando se ocupe Si se ocupa Lupe Le damos con Toño Y es que el envidioso Es más peligroso Y no por su persona Según son amigos Pero por la espalda Nunca te perdonan Y yo sigo en lo mío Y no los ocupo Ni pa' carcajadas Acuérdense que Kiko Envillaba al chavo Y no tenía nada Viene de familia Y lo traigo en la mente A la herencia que toco Aquí damos frente De cabello largo Andamos chameando De cuidar Se fue el águila real Como lo había prometido Y con la ley de la tierra Pa' más lo verás cautivo Su destino eran los cielos Los firmamados Los carreros Logró el control de los aires Porque de veras podía Y loteando sus turbinas De la muerte se reía El hombre gozo a lo grande Mientras le duro la vida Se que en sus cuentas señores Los que acuñan las monedas Veinticinco mil millones No se ven todos los aires Si Jarrillo lo logró Es porque lo merecía Como me fascina la vida De rancho Como me fascina El canto de los gallos Cuando el perro trota Atrás de mi caballo Traigo mi pistola Yo ando preparado Como son las cosas A que soy nacido Y a que fuimos creados Mi palabra vale Lo que digo Se hace Aunque las ofensas No son de mi clase Pero soy directo Y digo las verdades Mi familia siempre Son mis prioridades Y los pollos No compiten Con los gallos Cuando recién nacen Yo soy un ranchero Que carga una escuadra Hay nomás para que vean De qué se trata Del sombrero Nunca he importado La marca Que no se equivoquen Traemos buena vaca Les daré a entender De qué trata la vida Voy a tomar adelante Si cargas envidias El perro Durango Tierra ponzoñosa Tengo mi guareda Déjate de cosas Tú eres un hombre de rancho Aquí son tus botas Tus escuelas Y caballo Que a ti ya se te olvidaron Fuiste al otro lado Y en billetes te has borrado Pero creo que te han cambiado No digas mentiras Nomás ando alivianado Hoy me la navego Arriba de un carro bañado Porque así le he batallado Ha sido una chinga Ser un indocumentado Te juro que no he cambiado Aquí noche y día Todo como frijoles Con quesito Y con tortillas Era más feliz Entre caballos y gallinas Y ahora me presumes De la tierra maravilla Puede que sea cierto Pero tú defiendes El ganado todo el tiempo Por andar de perro Decidí brincar el cerco Y si no hay dinero Fallarás en el intento Aquí está mi abuelo Preguntando por su nieto Aquí está mi padre En el rancho envejeciendo Preguntando por su nieto DJR No